Hola, buenas tardes José por aquí, soy Hugo Jiménez del Diario Público, no le ha gustado mucho cuando se le ha hablado de que era un entrenador defensivo, de ahí que haya sacado el detalle de que en las tres finales que ha jugado ha marcado 8 goles, lo que ahora bien si le pregunto es que es un entrenador con mucha pegada en sus equipos como demostraron el Chelsea y el Inter, no se si conoce, que el Bernabéu además se ha jugado bastante bien, pero no, no, José Mourinho adapta la suya filosofía, el suo modo de entrenar a la squadra que ha, esta es la cosa más importante para mí, sacar de los jugadores lo mejor que tiene los jugadores, para la cualidad que han, para las mejores cualidades que puedan darme, es lo mismo que he tenido en mis clubes que conmigo no me moraron, 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 normalmente los jugadores amanos a jugar conmigo, porque vienen valorados con los jugadores que se vengan y no me moraron con un objetivo. Para mí una equipo debe ser hecho de equilibrio, un equilibrio para mí significa jugar bien con y sin balón, jugar bien defensivamente, jugar bien defensivamente, ser psicólogicamente muy fuerte, ganar partidos y ganar partidos que son los partidos decisivos, donde es necesario no solo la calidad futbolística, pero principalmente la fuerza humana, es fundamental tener la mentalidad, una fuerza psicológica muy grande. Y esta fuerza psicológica es una cualidad muy importante en el mundo del calcio de hoy, y sin esta cualidad es imposible ganar partidos importantes y ganar partidos. Hola mister, buenos días, yo soy izquierda, Miguel Ángel Toribio de Radio Marca, estamos en directo. Permítame que insiste la figura de Raúl, yo continúo a insistir sobre la figura de Raúl, pero cuenta con Raúl usted de cara a la próxima temporada? No, no quiero decir nada, porque no he hablado todavía ni con el director general ni con el director general ni con la conversación con Raúl. En este momento la mia conversación con Raúl es José Mourinho, que debe ser una conversación entre José Mourinho y el jugador, que luego se estende a Raúl. Lo que puedo decir es que hoy no he hecho nada para el Real Madrid, no estoy en la historia del Real Madrid. Y por esta razón, yo tengo que ser muy honesto con Raúl y puedo tratarlo como un jugador cualquiera, pero como un jugador cualquiera, pero como un gran jugador, porque quizás ha hecho la historia. Hola, aquí, Irene Junquera de Punto Pelota, Florentino ha dicho en alguna ocasión que hay algunos jugadores que han nacido para jugar en el Real Madrid. Bueno, primero quiero decir que no hablo castellano bien, que hablar italiano, estudiar italiano, ahora es un poco difícil porque he olvidado tanto el mío castellano. Y quiero recordar que también he olvidado el mío castellano, cuando inicia la pretemporada, creo que debería ser un poco estudiado esta lengua y espero que cuando iniciará la temporada, espero que cuando iniciará la temporada, espero que pueda estrenar mi manera correcta. No sé si soy nacido para entrenar en el Real Madrid, pero seguramente nací para entrenar en el Real Madrid, pero seguramente soy nacido para entrenar en el Real Madrid. La mía, obviamente, la mía atracción para el Real Madrid, es obviamente para la suya historia, para la suya frustración de los últimos años, para las sus expectativas de ganar, y estas son las mías atracciones que me han dirigido al Real Madrid. Me parece que para un entrenador importante, para un entrenador importante, no entrenar en el Real Madrid, no entrenar en el Real Madrid. Y me gustaría seguramente mejorar y incrementar en el Real Madrid, pero una cosa que me gusta pensar, que me gusta pensar, que mis jugadores piensan exactamente lo mismo, y creo que mis jugadores piensan exactamente lo mismo, es que bonito, 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 no es jugar ni en el Real Madrid, no es ganar en el Real Madrid. No es bueno, no es ganar en el Real Madrid, no es ganar en el Real Madrid, es bellísimo, es una cosa bella, 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 es poder vincar con el Real Madrid. Señor, por aquí, Rodrigo Faez de Gol Televisión. Durante esta temporada se ha visto un Real Madrid que ha batido todos los records, todos los retos, sabemos que su nombre de retos, pero quizás a Pellegrini se le ha acercado, y seguramente no ha expreso las sus cualidades, y seguramente contra el Barcelona, que de reflexo pero ha hecho mucho más fuerte. Entonces, ¿qué piensa de poder hacer en esta squadra para ganar en el Real Madrid? Creo que todos los entrenadores deban estar preparados para la institución, pero si los entrenadores deben estar preparados para la institución, No trabaja bien, si no trabaja bien, si no trabaja bien, tiene grandes dificultades. Y seguramente hay muchas dificultades que portan a una determinada escolta. Yo soy un entrenador con mucha autostima, con mucha confianza, con mucha confianza, con mucha confianza en mi mismo. Yo soy un contrario, creo que cuatro años de contrato son suficiente para ganar, para ganar, para construir un equipo con identidad, a preparar, obviamente, calcisticamente, no solamente el presente, pero también el futuro del Real. Y no pienso, obviamente, en la institución de Manuel Pellegrini. Yo faré al mío mejor, y soy muy feliz, porque nunca estoy feliz con la institución de un entrenador. No soy, obviamente, siempre feliz cuando un entrenador viene institucido por el encarico, pero este es el calcio. Y nada, y nada, vengo con muchísima ilusión, con muchísima confianza, con muchísima confianza. Y nada, me parece que tengo muchísima confianza en mis nuevos jugadores. Tengo la esperanza y la convicción de mis nuevos jugadores que mis nuevos jugadores tienen muchísima confianza en su nuevo entrenador. Y después de agradecerle al presidente Florentino Perez y a la Junta Diretiva, que pienso que José Mourinho es el entrenador. Ha pensado a scegliere me, porque soy un buen entrenador. Y agradecerle a la Junta Diretiva y prometo que no cambiará. Yo soy José Mourinho, y es José Mourinho que llegue hoy a Real Madrid, y es José Mourinho que llegue hoy a Real Madrid. Y seguramente José Mourinho con todas las sus cualidades, con todas las sus cualidades.